Sí que está Rafael Rodríguez Bermúdez, que es el consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía. Señor Rodríguez, señor consejero, gracias, buenos días. Muy buenos días y gracias a vosotros por invitarme. Los recortes aprobados, perdóneme, porque antes de hablar del turismo, usted es miembro del gobierno andaluz y nos es insoslayable hablar de la cuestión. Los recortes aprobados por el gobierno andaluz protegen, preservan, mantienen el modelo de servicios básicos de la Junta de Andalucía. Fueron más o menos palabras de la consejera de Hacienda. ¿Se dice así? Sí, sí, se dice así y de momento es así. Yo creo que todo el mundo tiene que saber que Andalucía es básicamente una unidad de gasto. Es decir, que los ingresos con que cuenta la comunidad autónoma son los ingresos que provienen básicamente del Estado en base a su política fiscal y de las transferencias que puedan venir por otras vías de la Unión Europea. La política fiscal no está en manos de Andalucía. Un elemento importante para mejorar los ingresos es una política fiscal que sea más justa, que sea más equitativa y que vaya directamente a donde está el dinero en España. A las grandes fortunas, a la SICA, a los grandes patrimonios, a los pluses de los directivos, a los bonus de los directivos que se multiplican por doquier, a las pensiones absolutamente insoportables que algunos directivos han obtenido. Por ejemplo, un dato que es importante conocer, el que ahora mismo es el jefe de Banquia, obtuvo no hace mucho una pensión de más de 60 millones de euros del anterior banco en el que estaba gestionando. 60 millones de euros es más que lo que Andalucía tiene para el programa de libros de texto gratuitos para toda Andalucía. Por lo tanto, tenemos que recordar, dinero porque no viene dinero. Y desde una opción de izquierda hemos planteado tres elementos sustanciales. Primero, que ni un empleado público vaya a la calle en estos momentos en Andalucía, porque es insoportable para nuestra comunidad más paro. Y la Administración, y sobre todo si es de izquierda, no puede contribuir a ello. Segundo, que los servicios básicos se garanticen. La educación y la salud. Los tres elementos se garantizan. Y en tercer lugar, que haya también un ejemplo de política de austeridad por parte de la Administración. Se recorta el sueldo 5% a todos los consejeros y al Gobierno. Se reduce a la mitad la flota de coches oficiales. Se eliminan las partidas de publicidad. Se eliminan las partidas de protocolo. Por lo tanto, hay una política clara de ajuste y de austeridad por parte del Gobierno. Pero un ajuste muy duro, ¿no? Se está hablando en términos de sueldo de los empleados públicos, que se está cifrando en 3.000 euros al año para 260.000 empleados públicos. Efectivamente, es muy duro. Y yo diría más, es injusto. Porque los empleados públicos ya han sufrido en Andalucía anteriores ajustes, anteriores disminuciones de sueldos. Y además llevan congeladas sus retribuciones varios años. Por lo tanto, yo digo, además, que es injusto. Pero consideramos que más injusto sería que 30.000 empleados públicos fueran a la calle. Que sería la aplicación directa de la política de ajustes del Partido Popular en Andalucía. El pasar de 35 a 37 horas, como a 5, semanales, supondría de aplicación directa unos 30.000 puestos de trabajo perdidos. Creemos que eso es más injusto todavía. Por eso le decimos a los empleados públicos que es imprescindible, sabiendo que es injusto, hacer un sacrificio para que el empleo se mantenga y para que los servicios básicos se mantengan. Y además le decimos más. Es un compromiso temporal. Hay el compromiso del Consejo de Gobierno que se explicitará a los sindicatos con los cuales se va a negociar. Y se explicitará en el Parlamento, con los grupos parlamentarios con los que se va a negociar también, a diferencia de otros partidos y de otros gobiernos. El vicepresidente del Gobierno, perdónenme, el vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas, dijo precisamente en su primera valoración de los recortes, eso es temporal y reversible. Efectivamente. Lo que se refiere a sueldos. Pero alguien podría reponer, solo faltaba que no fuera reversible, ¿no? Bueno, no diga solo faltaba, porque desde algunos ámbitos de la acción política y del discurso neoliberal, lo que se está planteando es que hay que consolidar una rebaja sustancial de los salarios en España. Por lo tanto, no diga, faltaría más. Nosotros decimos lo que decimos desde el Gobierno. Nuestro compromiso es revertir la situación cuando económicamente sea posible. Ayer hubo, la coincidencia de la vida, ayer se presentó otro plan de ajuste, el de la derecha catalana, el tercer plan de ajuste. Ayer era 1.500 millones de euros de reducción. Ese plan de ajuste de la derecha catalana significa privatizar servicios, privatizar empresas públicas, disminución del salario de los empleados públicos y despido de empleados públicos. Y subida de tasas educativas. Ahora, nosotros hemos dicho en Andalucía, ni un despido de empleados públicos, ni un servicio público se deteriora por la acción de la Junta de Andalucía. Las tasas no se suben. La ratio, es decir, el número de alumnos por aula que el Gobierno Central ha planteado que se pueda subir hasta un 20%, significaría aula de 40 alumnos en Andalucía. La ratio no se va a subir en Andalucía para mejorar o garantizar la calidad de la señalza pública. Ese es el frontispicio de unos recortes que al Gobierno y a Izquierda Unida no nos gustan, que además creemos que es injusto, que además creemos que esa política de déficit obsesivo que la derecha liberal europea y el Partido Popular practica va a conducir a la agonía del país y a la agonía del Estado. No estamos absolutamente de acuerdo con eso, pero bueno, son lentajas, ahora tomo las dejas. Le iba a preguntar... Pidiendo 1.500 millones menos. Punto. ¿Cómo se recorta? Desde la izquierda hemos intentado plantear que hay otra manera de gestionar y de garantizar servicios básicos para todos los ciudadanos. Le iba a preguntar, aunque sus respuestas ya implícitamente han dicho la respuesta, si era el recorte o los recortes o el ajuste de todo el Gobierno. Es decir, si el Gobierno en esto es uno y aquí no hay nada más que hablar. Sí, no, ha habido un proceso de negociación interna complicado, como a nadie se le puede ocultar, pero al final yo creo que hemos acordado una hoja de ruta que es la menos dañina para las políticas de igualdad, para las políticas de defensa de los servicios públicos y para las políticas de equidad de Andalucía, sabiendo que es injusto. Lo insisto, Izquierda Unida sabe que es injusto pedirle a los empleados públicos un nuevo sacrificio. Pero, insisto, más injusto sería despedir a 30.000 empleados públicos. Eso es lo que no queremos hacer. Yo para eso no diría el Gobierno. Es una palabra importante, usted me dice compartida por el Gobierno. Es injusto pero necesario. ¿Imaginó usted alguna vez que, siendo miembro de Izquierda Unida, sería miembro del Gobierno de Andalucía que hiciese el recorte más gordo de la historia del Gobierno autonómico? No, yo no me imagino nunca ni siquiera ser consejero de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, mucho menos esta segunda situación. Pero yo vuelvo a insistir. El dinero que viene a Andalucía es el que viene. Madrid ha dicho, miren ustedes, las horas lectivas o las horas laborales pasan de 35 a 37,5 horas. ¿Quieren ustedes o no quieran? Madrid ha dicho, para transferencias vienen 2.500 millones menos. ¿Quieran ustedes o no quieran? Por lo tanto, ustedes que tienen que gestionar un presupuesto se van a encontrar con 2.500 millones menos en efectivo. Y además, todos los empleados públicos tienen que trabajar 2,5 horas más a la semana. Se puede hacer lo que ha hecho Cataluña, lo que ha hecho Baleares, lo que ha hecho Valencia, lo que va a hacer Madrid, aprovechando que el Gobierno dice, que dice no que impone, que hay que trabajar 2,5 horas más a la semana, hago reajuste de plantilla y todo lo que me sobre en ese plan preconcebido va a la calle. Eso no lo ha hecho Andalucía. Señor consejero. Yo creo que las cosas bien explicadas y las cosas bien expresadas, diciéndole a la gente la verdad, a los andaluzes la verdad, de la situación en la que estamos, de la situación con la que nos encontramos, y que esto puede tener salida si se cambian las líneas de actuación europeas y las líneas de actuación españolas, es decir, si la derecha deja de ser hegemónica en Europa y en España, si eso es así, se puede cambiar esta situación. Si no, nos esperan tiempos muy difíciles porque actuar siempre sobre la política de gasto, es decir, intentar reducir el déficit público solo actuando sobre la política de gasto, que es sanidad, educación y servicios sociales, además de injusto, que lo es, además de absolutamente falto de equidad, que lo es, es también absolutamente improductivo, nos lleva a la ruina. No queremos que todo el tiempo se dedique a hablar de recortes, quizá con este paso de página le aliviemos, quizá no. Vamos a hablar de la Consejería de Turismo. ¿Cómo se ve la Consejería de Turismo y Comercio afectada por el recorte? Bueno, se ve muy afectada a nivel interno de presupuesto. Yo le decía a un compañero suyo fuera que la Consejería tiene en este momento el 35% del presupuesto que tenía hace cuatro años. ¿El 35% del presupuesto? Del presupuesto, es decir, se ha recortado prácticamente un 70%, un 65% del presupuesto. ¿En qué? ¿En qué se hace ese recorte? Básicamente, si el presupuesto 1 no se ha tocado, evidentemente, pues básicamente en política de austeridad de la Consejería y en temas de promoción y en temas de inversión. Va a haber mucha menos promoción. Ya la hay, ya la hay, hay menos promoción. Pero decía, ¿en qué afecta esta situación a la Consejería? Le decía, desde el ámbito presupuestario de la Consejería, porque tenemos menos dinero. Pero desde la perspectiva del sector al que nos dirigimos, que es el sector turismo, hay que decir que el turismo en Andalucía supone el 12% del PIB. La principal industria. La principal industria. 15.500 millones de euros. 350.000 trabajadores, directos o indirectos. Ese es el sector turístico en Andalucía. No estamos hablando de un sector baladío, de un sector marginal. En este momento, y tengo que decirlo así, porque es así, y así lo siento, el primer enemigo de la industria turística andaluza son las políticas de ajustes y de recortes que la derecha, liberal, europea y el Partido Popular están imponiendo. Ese es el mayor peligro del turismo, porque Andalucía tiene aproximadamente el 60% de su turismo en nacional. De andaluces, catalanes y madrileños, fundamentalmente. Dice usted que bajará el consumo a resultados de la política económica. Eso es evidente. Si usted despide a gente, si usted genera la sensación de que ningún trabajo ya es seguro, si usted reduce prestaciones, si el poder adquisitivo se reduce en un 30%, no esperará usted que esa persona, además, se gaste un 5%, un 10% más en vacaciones o en viajes. Por lo tanto, el principal enemigo de la industria turística en Andalucía son las políticas de ajuste y las políticas de recorte. A partir de ahí, pues, intentaremos seguir... También el consumo interior en Andalucía de turismo también bajará, lógicamente. Sí, 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 efectivamente. Yo he dicho que en Andalucía, que hay el 60% del turismo nacional, de ese 60%, la parte fundamental son de los propios andaluces. Por lo tanto, eso es así. ¿Qué intentaremos desde la consejería? Hombre, en el sector turístico, afortunadamente, hay muchos y buenos interlocutores. Gente que sabe muy bien su negocio. ¿Todas empresas privadas? ¿Cómo piensa usted recabar la colaboración del sector, ese sector que usted dice? Es una colaboración que no es necesario recabarla, porque ya se está dando. Es decir, en la política turística de la Junta, yo lo dije, en mi toma de posesión no va a haber cambios drásticos. Hay una mesa por el turismo que funciona muy bien, donde están los sindicatos y donde está la patronal, con una interlocución muy solvente. Gente que conoce muy bien el sector y que, sobre todo, le preocupa a su sector. Es decir, que no son correas de transmisión de ninguna instrucciones políticas, partidarias, de otros ámbitos. Está el Consejo Asesor de Turismo, que funciona razonablemente bien. Y hay una experiencia de colaboración, de puesta en común de ideas, de programas que se han puesto en marcha, que yo creo que son razonables e interesantes y que vamos a continuar con ello. Respecto de la gestión de su antecesor, Luciano Alonso, actual consejero de Cultura y Deporte, ¿piensa usted hacer una gestión continuista o con novedades muy llamativas? Nadie con un mínimo sentido común pretende entrar en un sitio nuevo como un elefante en una caserrería. Por lo tanto, hay unas políticas que se han puesto en marcha, que como digo... ¿Que le parecen bien? Sí, que me parecen razonables. En la anterior legislatura hubo un acuerdo, se aprobó la ley del turismo consesuada con Izquierda Unida, con lo cual me ha facilitado mucho el aterrizaje. Yo, con el consejero de Cultura, con Luciano Alonso, me une una amistad de hace años y una buena relación. Creo que se continuarán las líneas esenciales que se han puesto en marcha hasta la fecha y habrá que impulsar otras. Por ejemplo, hay que desarrollar toda la ley del turismo, que ofrece unas perspectivas muy positivas. Por ejemplo, hay que poner en marcha un nuevo plan estratégico de turismo sostenible en Andalucía para 2012-2016, etc. Pero quiero también, porque generalmente casi nunca se me pregunta de ello, decir que soy consejero de comercio. El comercio es... Sí, señor. Turismo y comercio. Efectivamente. Así reza su título. El comercio... Efectivamente, porque muchas veces se piensa que el comercio es una cosa marginal de la consejería, o a lo mejor lo ha sido, o de consejo de gobierno. Y cuando hablamos del comercio, estamos hablando del 95% de la pequeña y mediana empresa andaluza. No estamos hablando de una nimiedad. Estamos hablando del sector que genera empleo directo, estable y de calidad en mayor proporción que ningún otro sector en Andalucía. Y estamos hablando de un sector que contribuye directamente a construir lo que hoy entendemos como ciudad y como pueblo. Es decir, no es solo un sector económico, sino que un sector fundamental del urbanismo y de la política urbanística. Y ese sector, desde mi consejería, se le va a prestar todo el apoyo necesario para modernizarlo, para trabajar con ellos, para garantizar mayores cuotas de mercado, para poner en marcha una central de compras y una central de ventas, para que pueda defenderse de la agresividad con muchos cómplices en los gobiernos que manifiestan las grandes superficies comerciales. Mire que planteé. Paco Jiménez Alemán, Paco Lobatón, Magdalena Trillo, Javier Pérez Rollo, son ahora los que le van a preguntar. ¿De acuerdo? Paco Jiménez Alemán. Buenos días, señor consejero. Buenos días. Quería preguntarle algo que es bastante recurrente en Andalucía, pero en fin, usted que llega de nuevo a la consejería a ver qué respuesta tiene a esta duda, no solamente de los empresarios, sino en general de la opinión pública. La planta hotelera de Andalucía se ha quedado obsoleta y la oferta, por tanto, la oferta turística no es tan atractiva como años anteriores. Naturalmente vivimos en una situación de crisis en la que las inversiones han sido prácticamente laminadas. Pero, en fin, espero y así se lo pregunto, ¿qué línea va a seguir usted de actuación para paliar en lo posible esto que es ya un serio defecto del atractivo turístico andaluz, que es la obsolescencia de la planta hotelera? Bueno, efectivamente, para tú contar con un sector que sea competitivo, tienes que ofertar, en lo que se refiere al turismo hotelero, a la oferta hotelera, instalaciones modernas, con las nuevas tecnologías, con servicios adecuados. Hay un programa que estaba en marcha ya en la anterior legislatura y que yo pienso continuar, que es el programa Cualifica, que se nutre de fondos privados, de fondos de Andalucía, de la justa Andalucía, de fondos municipales y de fondos del Estado, que lo que pretende, precisamente, es actuar sobre los destinos turísticos ya consolidados, que son, normalmente, los destinos turísticos donde tienen ese problema de modernización de la planta hotelera. Se han hecho esfuerzos importantes por los empresarios hoteleros en los últimos años para modernizar la planta y para modernizar hoteles y para elevar de categoría, incluso, la oferta hotelera para que haya más hoteles de cinco estrellas, menos de tres, etc. Ese esfuerzo hay que continuarlo. Para ahí no hay varitas mágicas. Se necesita una inversión que tiene que venir directamente de sectores privados, evidentemente, porque es un negocio y tiene que contar con apoyos y con incentivos de las administraciones públicas que en el plan Cualifica queremos seguir manteniendo. Plan Cualifica, por cierto, que desde la justa Andalucía queremos seguir manteniendo y vamos a intentar mantenerlo a toda costa, pero que no son buenas señales la que emite el Ministerio de Turismo, el Ministro de Turismo competente en la materia, que ya está desprogramando parte de las inversiones contempladas en los presupuestos generales del Estado para los diferentes proyectos Cualifica que hay en España. Ese es un instrumento fundamental para nosotros que queremos impulsar. Paco Lovatón. Sí, vamos a ver, me ha llamado la atención, buenos días, que usted califique de injusta la medida de reducción del sueldo de los funcionarios. En otro tiempo se habría hablado más bien de justicia distributiva. Yo estaba pensando en relación con las pymes que usted ha mencionado al hablar del sector del comercio, en todos esos proveedores que están esperando poder cobrar su factura después de no sé cuántos meses y que tendrán que acogerse seguramente a un crédito del ICO, etc. Cuando digo lo de la justicia distributiva, digo, estos pequeños y medianos empresarios, estos autónomos que son una gran legión en Andalucía, también tienen familia, también tienen que intentar llegar a fin de mes, no van a tener a veces ningún ingreso, mientras que los funcionarios tendrán menos ingresos, pero tienen continuidad en el empleo y tienen ingresos. A eso me refiero. Y le pregunto específicamente por esos pequeños y medianos empresarios y por los autónomos. El nuevo gobierno andaluz, ¿qué va a hacer por ellos y cómo va a intentar que sean un factor dinámico y positivo para la recuperación? Si me permite, lo que puedo contestarle, porque es una pregunta muy genérica, yo puedo contestarle desde mi responsabilidad, pero le matizo lo de la justicia distributiva. Desde mi punto de vista, justicia distributiva es elevar la tarifa del IRPF, como hemos elevado en el tramo autonómico, a aquellos que ganan más de 60.000 euros al año. Justicia distributiva es que quien más obtiene devuelva más a la sociedad vía impuestos. Pero el modelo social por el que Izquierda Unida aspira no es un modelo social en el que, bajo un concepto de justicia distributiva, llegamos a la conclusión de que todos los empleos son precarios. Y de que la única manera de garantizar el empleo a los que no lo tienen, es que aquellos que los tienen pierdan calidad en el empleo, pierdan estabilidad en el empleo o pierdan derecho en el empleo. El modelo por el que Izquierda Unida trabaja, y por el que yo soy consejero, si no le puedo asegurar que no estaría aquí, es un modelo en el que todos los andaluces con edad de trabajar puedan trabajar en condiciones estables y dignas. Los empleados públicos no es una lacra de la sociedad andaluza. Son un ejército, si me permite. Líbreme, Dios, de haber hecho pensar en eso. Lo decía porque antes hemos comentado aquí, ante una situación de emergencia, porque hay que llamar a las cosas por su nombre, hay que repartir las cargas, y las cargas se tienen que repartir entre todos. Entonces si uno puede seguir teniendo empleo, aunque cobre menos, tiene que pensar que hay otra parte de la sociedad que no tiene ingresos y que depende de... Efectivamente, de esa óptica estoy de acuerdo. Porque es que hay también una línea político-ideológica, que no estoy diciendo que usted la defiende, ni muchísimo menos, pero que entiende a criminalizar al empleado público. El empleado público es el bombero, es el policial local, es el médico, es el maestro, es el profesor de la universidad. El 90% del empleado público es aquello a lo que recurrimos, el policía. Aquello a lo que recurrimos cuando tenemos algún problema. Por lo tanto, nosotros sí hemos planteado, y así se lo ha expresado en la entrevista, que creemos que es injusto, pero más injusto es despedir a 30.000 empleados públicos. Y por eso aprueban la medida. Por eso apoyamos esta medida y por eso se los queremos explicar a la gente. Pero yo sé que es injusto que un empleado público que ha perdido el 30% de poder adquisitivo en los últimos años se le siga recortando poder adquisitivo. Es injusto y por eso decimos irreversible. Y en el momento en que sea posible una nueva dinámica económica se va a resolver. Y la segunda línea, nosotros vamos a apostar por una política, por ejemplo, que se ha seguido hasta ahora, que son los centros comerciales abiertos. Hay 20 en Andalucía. Creemos que se puede multiplicar esta cifra por dos o por tres. Estamos constituyendo con la CECA, con la patronal de los pequeños y medianos empresarios, un portal de compras y de ventas, que se llama Andalucía de compras, que le va a facilitar o le puede facilitar mucho la gestión para hacer una unidad de compra y por lo tanto ser más competitivo. Queremos escuchar también al sector, que sabemos que tiene muchas ideas y muchas opiniones. Y por eso he dicho que el pequeño y mediano empresario del comercio va a ser también uno de los pilares de esta consejería y del Consejo de Gobierno. Terminamos hablando de esa otra parte del título por el que está aquí. Mazdalena, Paco Lobatón tiene acciones en esta banca, por eso puede repreguntar. Pero con el tiempo que nos queda... Muy breve. Pregunta breve, adelante. Muy breve. Ahora hay que hablar de eso, ¿eh? Enhorabuena, consejero, por un nombramiento que, como está reconocido, ha sido un poco una sorpresa también para el sector. Y para mí, para mí. Para mí, lo sé, lo sé. Por una parte, dos de los principales recursos turísticos en Andalucía son la Alhambra y Sierra Nevada. En las negociaciones entre PSOE e Izquierda Unida se intentó que cayeran en su área. Finalmente, su compañero y amigo, Luciano Alonso, bajo el paraguas que está. Hay quien entiende que está descafeinado un poco su área. Quería saber su opinión simplemente. Y luego quería saber, porque hay cierta también inquietud en el sector en torno a las tasas turísticas, si se va a aplicar alguna tasa al turismo, como se ha hecho en otras comunidades. Y en el caso concreto de Izquierda Unida, ¿hay quien apunta ya la posibilidad de establecer una tasa al turismo de golf? Ya siendo un poco malvada, hablan de que se van a convertir en patatales los campos de golf. Yo se lo dejo un poco para ver. Concretas, pero varias. Bueno, yo creo que hay muchísima rumorología ideológicamente utilizada, de manera interesada, con respecto a Izquierda Unida. Izquierda Unida no es, yo lo he dicho antes, Izquierda Unida no es el enemigo del turismo en Andalucía. Algunos lo han planteado desde esa óptica, cuando se planteó la Consejería de Turismo y Comercio para Izquierda Unida. El enemigo del turismo en Andalucía son los recortes, que quitan poder adquisitivo y que quitan capacidad de gasto, y capacidad, por lo tanto, de ir a los sitios a descansar o a consumir. Ese es el enemigo del turismo en Andalucía, los ajustes y los recortes del Partido Popular y de la Derecha Liberal Europea. De momento vamos a escuchar al sector. Yo he dicho que la primera comparecencia social que voy a tener de interlocución es con la mesa del turismo, que está jugando un papel y ha jugado un papel muy importante. Vamos a escuchar al sector, vamos a ver qué propuestas trae, qué elementos y qué balacen hace de la anterior etapa y qué elementos nuevos sitúa sobre la mesa, y a partir de ahí seguiremos avanzando y seguiremos trabajando. La política fiscal que la Junta de Andalucía haga la hará en su conjunto, no la hará de manera sectorizada, sino que la hará en su conjunto y en su momento habrá que ver qué instrumentos. No, no, ni la descarto ni la dejo de descartar. Es decir, que en su momento habrá que plantear en Andalucía qué política fiscal tenemos con nuestras propias competencias y nuestros propios recursos para obtener ingresos que nos permitan seguir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y la calidad de vida de las ciudadanas. No tenemos más tiempo casi, Javier Pérez Royo, por favor. Bueno, pues, como no hay tiempo, en materia de horarios comerciales ¿tienen pensado alguna modificación, algún cambio? Lo que tenemos pensado es que no nos lo cambien, porque el Partido Popular, allí donde gobierna, lo que está planteando es que hay que ir a la liberalización absoluta de los horarios comerciales. Hay que decir que ya en Andalucía los horarios comerciales son bastante flexibles, bueno, Andalucía, en España, son bastante flexibles. Pueden abrir 72,5 horas semanales, de lunes a sábado, y ocho domingos o festivos a lo largo del año, y además están las zonas de gran afluencia turística. Por lo tanto, nuestro objetivo es que no se toquen los horarios comerciales. Con esa legislación que actualmente existe de horarios comerciales, es suficiente. Y cualquier otra actuación que avance en el camino de la liberalización de los horarios comerciales, va directamente en contra de la pequeña y mediana empresa y del comercio andaluz, que son los que generan empleo, que no son las grandes superficies, que también, pero quien genera empleo estable, permanente, y que genera perspectivas, ya no solo decía antieconómicas, sino de diseño de ciudad, de diseño de centros históricos, de cultura urbana, es el pequeño y mediano comercio. Por lo tanto, que no nos los toquen. Señor consejero... Concedemos como contamos, ¿no? Decía el saltarista, saltarista, que no quede como estoy. Señor consejero de turismo y comercio, como bien ha demostrado, y ha quedado subrayado, además con ayuda de preguntas a propósito de eso. Muchísimas gracias por estar esta mañana en Buenos Días Andalucía. Una primera medida de impacto con una frase que tiene ahí, de las que va a cometer la inmediata. Bastante impacto ahí ya. Ahí ya, ¿no? Bastante impacto. Muchísimas gracias por estar esta mañana en nuestro espacio informativo. Gracias también a Paco Jiménez Alemán, a Paco Lobatón, a Marzalena Trillo, a Javier Pérez Rollo. Buenos días, hemos llegado, digamos así, al término de este periodo de coloquio. Vamos a recuperar lo fundamental de nuestro relato de lo que ocurre con Rafa Fernández. Rafa, adelante. Sí, lo fundamental es la prima, la de riesgo. La española vive una jornada negra, ha abierto desbocada y se ha situado en 507 puntos, aunque ahora se está relajando, está en 492. Los analistas atribuyen la subida a la incertidumbre que...